Bienvenidos a un nuevo capítulo del gran proyecto de la construcción de la casa de madera. Muchos se han preguntado por qué una estructura tan gruesa. La verdad que no estamos construyendo con un método tradicional. No estamos haciendo una estructura de tabiquería ni siquiera hemos ocupado ningún clavo hasta el momento. Esta casa es más bien al estilo coreano. Eso significa que la estructura quedará a la vista y la casa se está armando con ensambles, como lo pudieron ver en los vídeos anteriores. En este capítulo voy a mostrarles cómo hicimos la instalación de tres arcos y también de una de las vigas. Acá pueden ver que estoy ocupando el adhesivo de montaje heavy duty para fijar unos pilares de pino legón a los paneles de la estructura de la casa. Aparte del adhesivo de montaje también vamos a ocupar unos tornillos torx también con la ayuda de las prensas. Como pueden ver en este vídeo van a ver que ocupamos muchas prensas y como dice el dicho las prensas nunca sobran. Es muy importante también aclarar que no estamos ocupando cola fría en las uniones. Ocupamos un adhesivo de uso estructural de dos componentes, el Pro Advantage 950, que este producto los tenemos gracias al apoyo de los amigos de la empresa Sleep Naxos, donde también hemos conseguido este adhesivo de montaje, el Pro Heavy Duty. Son adhesivos de la marca Franklin, que es la misma marca que fabrica la famosa cola fría Time. Ahí pueden ver cómo estamos montando la viga. Estas son vigas laminadas que mandamos a hacer aquí en mi ciudad de Pino, Oregón. La verdad que encontramos varios detalles, así que hay algunas vigas que vamos a devolver y otras vamos a fabricarlas nosotros. La verdad que decidimos que con la asesoría correcta y con los adhesivos correctos que tenemos va a ser mucho mejor que fabriquemos nosotros algunas vigas, ya que estas vigas no están malas, de hecho las revisamos, tuvimos que escuadrar o cantear algunas de ellas, pero consideramos que podemos hacer un mejor trabajo con los recursos que tenemos. Pero eso se los voy a estar mostrando en vídeos siguientes. Sí me gusta mucho el contraste entre el pino radiata de la madera laminada contra el pino Oregón. Luego esta semana también vamos a estar dando una protección, que es un producto en la sur, que es también de osmo, es un aceite osmo que vamos a aplicar para proteger nuestra estructura, ya que como pueden ver hemos tenido que tapar con carpas debido a que estamos luchando con las condiciones climáticas y con la radiación del sol. De hecho se pueden ver que hay partes donde lijamos y se ve claramente como el sol ya ha quemado la madera. Aquí en esta toma del dron pueden ver que estamos instalando otra viga sobre los pilares, también una viga de pino oregón para conformar este arco que están rodeando el gran pilar que armamos de madera laminada. Como son distancias largas no hay prensa que nos sirva de las que tenemos en el taller, así que ocupamos unas slingas para poder dar la presión suficiente. En las uniones también pueden ver que ocupamos el adhesivo de montaje, el Pro Heavy Duty. Estamos dando nuestro mejor esfuerzo junto a mi equipo de trabajo, pero es la primera vez que construimos una casa de estas características, así que es seguro que no todo va a salir perfecto. Agradezco la asesoría que he tenido de algunas empresas y también los buenos comentarios y sugerencias que nos dejan. Siempre tomamos y valoramos las críticas constructivas, aunque no todo lo que hay en redes sociales son críticas constructivas. Aquí les voy a mostrar una máquina que compré, que es una escopladora de cadenas, una máquina increíble. La verdad que me costó muy cara, ya que no estaba en Chile, es una máquina que llevo años anhelando tener. Tuve que comprarla en una página que vende herramientas en Inglaterra y me salió un ojo de la cara realmente. Así que estoy endeudado y con la tarjeta de crédito hasta fin de año. Pero era muy necesario porque aquí estoy luchando contra el tiempo debido a las condiciones climáticas, ya que hay muy baja humedad y radiación solar, entonces la madera tiende a afectarse. Lo que estamos haciendo aquí es un vaciado para hacer una espiga pasante y de esa manera puedo unir la viga con el pilar. Son varias uniones. Obviamente también esta máquina es una inversión, ya que espero que en el futuro poder hacer proyectos de estas características. Debido a las dimensiones de la madera tuvimos que adquirir también otra máquina, que es una sierra circular de 9 pulgadas. Seguramente necesitábamos incluso una más grande, pero realmente los valores de las sierras circulares de más de 10 pulgadas estaban muy muy altos. Sé que en el mercado se consiguen hasta de 16 pulgadas, unas sierras enormes. Pero con esta de 9 estuvimos bien. Es de la marca T-Tools, que es una marca que ya hemos usado en el taller. No nos hace el corte completo, pero luego lo terminamos ocupando una sierra japonesa y afinando también con una fresa duplicadora y la router. Pero como estas piezas son tan largas, de hecho la que estamos cortando es de 6,7 metros de largo, es muy difícil hacer el corte en una ingleteadora. Así que en este caso, la opción mejor, considerando un poco la versatilidad que nos da esta herramienta, fue la sierra circular de 9 pulgadas. Y ahí seguimos. Si se fijan, hay que equiparse realmente para trabajar con madera de estos espesores, de estas dimensiones. Y aquí vamos a hacer el montaje de la primera viga, donde van a descansar las vigas de la techumbre. Ya vieron los diseños que les mostré anteriormente. Y aquí pueden ver cómo hacemos el montaje de esta viga. Estamos trabajando también con andamios, con bastante seguridad, con los arneses de seguridad y siempre amarrados. También vamos a hacer la unión de esta viga, ocupando el adhesivo de montaje, el Pro Heavy Duty y también tornillos Torx. Aquí van a ver cómo estoy aplicando el adhesivo de montaje. Si se fijan, estos paneles, como se ve claramente, la madera ya está un poquito quemada. Así que no tenemos que exponerla mucho tiempo. Es importante después darle la protección adecuada. La verdad que es un trabajo que disfruto bastante. Sí es bien agotador, debido a que las piezas no son livianas. Pero como les comentaba, este estilo de construcción, que es una carpintería tradicional coreana, en la cual la estructura queda a la vista, los tabiques van al interior. También aportan un poco estructuralmente, pero la estructura ya por los ensambles y las magnitudes de la madera queda bastante firme. De hecho, les voy a mostrar un vídeo en el cual golpeo los pilares y van a notar cómo suena ese ruido cuando algo está sólido, cuando algo está totalmente amarrado. Para corregir la posición de la viga y también dejar todos los paneles en línea, es fundamental el trabajo con las prensas. Estas prensas BESEI han sido fundamentales. Estamos ocupando todo el arsenal que tenemos, incluso las prensas que son para carpintería metálica. Y ahí pueden ver cómo está quedando la estructura. El proyecto considera harto vidrio y también vamos a tratar de ocupar algún revestimiento que queda al interior de los paneles con un estilo en piedra o algún diseño que haga contraste con la estructura de la madera. La verdad que estoy muy contento cómo va quedando y gracias por todo el apoyo. Les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente vídeo. Así que no se pierdan los vídeos que ya hemos subido de este proyecto que estamos tratando de documentarlo al máximo. Me despido. Soy Alejandro Morales, el carpintero del desierto.